Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un Lugia vs Ho ¿Cuál de los dos ganará? ¿Cuál de los dos es mejor? Vamos a analizarlos ya mismo, por eso estamos ya en el marquito Vamos a hacerlo con muchísima prisa y empezamos Por Lugia, porque tengo que contaros una curiosidad Que a lo mejor muchos la sabéis, pero otros no Pues resulta que Lugia no es de tipo agua, como mucha gente piensa Pero sí que le encanta estar sumergido todo el día ahí bajo el agua Y pasarse las horas ahí en el agua, ¿cómo lo ves? Lo veo bien, ¿no? Has aclarado esta duda que tiene mucha gente Y quizás viene porque Ho, su contraparte es de tipo fuego Sin embargo, Lugia no es de tipo agua, has aclarado esto muy bien Pero vamos a ver más adelante que a pesar de no ser de tipo agua Sí que puede aprender movimientos de este tipo, ¿no? Bueno, vamos a empezar el análisis, pero antes tenemos que decir ¿De qué tipo es Lugia si no es de agua? Pues Lugia es de tipo psíquico y volador Perfecto, vale, ahora vamos a ver los puntos de poder de combate Máximos que alcanza este Pokémon Que son 3.598 ¡Wow! ¡Wow! Vamos a ver ahora sus estadísticas Sube mucho, ¿habéis visto? 3.598 no está nada mal De hecho, es el Pokémon más fuerte que tengo actualmente en mi equipo Vamos a ver las estadísticas Así sabemos cuál es su mejor atributo Fijaros, tiene 193 puntos de ataque 323 puntos de defensa Y 212 puntos de vida Claramente, ¿no? Está claro cuál es su mejor atributo Es la defensa La defensa con razón Es tan duro de derrotar Estaría genial poder dejarlo en los gimnasios, ¿no? Porque sería una opción muy muy buena para defender Bueno, ¿qué más? ¿qué más? Bueno, pues vamos a ver ahora qué movimientos puede aprender Como movimientos rápidos puede aprender dos Que son cola dragón y paranormal Y como movimientos cargados puede aprender tres Que uno de ellos es de tipo agua, como habías dicho tú Que es hidrobomba Pero también puede aprender otros dos Que son ataque aéreo y premonición ¿Cuáles son la mejor combinación de movimientos que podría tener Lugia? ¡Wow! Es muy interesante esto, ¿no? Bueno, vamos a ir por partes de movimientos rápidos A mí me gusta más paranormal Ya que sumaríamos el stab Pero a pesar de eso, cola dragón no es una mala opción, ¿no? De hecho, cola dragón tiene un poquito más de DPS Es decir, causa un poquito más de daño Sin embargo, paranormal genera energía más rápido ¿Qué significa esto? Que carga la barrita de poder más rápido en menos tiempo Así que yo me quedo de movimiento rápido con paranormal Y en movimientos principales ¡Wow! Premonición y ataque aéreo son muy muy parejos Están muy muy igualados Pero a mí me gusta más premonición Y causa un poquitito, un poquitito, muy poquito de daño más Joder, qué raro he dicho eso Causa un poquito más de daño premonición, ¿vale? Sin embargo, hidrobomba tampoco es una mala opción, ¿no? Causa menos daño Pero si queréis enfrentaros, por ejemplo A un Moltres que está ahora en muchísimos gimnasios Sería la mejor opción, ¿no? Y también sería una buena opción para enfrentaros al mismo ¡Oh! Así que pensar esto Decidir cuál os gusta más Yo me quedo con premonición ¿Tú con cuál te quedas? Con premonición también Genial Vamos avanzando, ¿no? Vamos a ver con qué movimientos le hacemos daño, ¿no? Sí, vamos a ver contra qué tipo de movimientos es débil lugia Que son cinco tipos de movimientos Son siniestro, hielo, roca, eléctrico y fantasma Y todos causarían el mismo daño No destaca uno más que el otro Sino causarían un 140% de daño No tiene ningún movimiento por dos, ¿no? No tiene debilidad por dos Y es muy interesante Y esto es una ventaja, un punto a favor para lugia, ¿no? Exacto Y no es buena opción atacarlo con movimientos de tipo planta y psíquico Porque le causarían un 71% de daño O con movimientos de tipo lucha y tierra Porque le causarían un 51% de daño ¿Cómo conseguimos a lugia? Pues de momento no está salvaje No está de manera salvaje Y no lo podemos capturar Pero sin embargo Yo creo que pronto, dentro de poco Va a estar disponible Y lo podremos capturar Incluso el shiny Esperemos que lo vamos a poner ahí Para que veáis cómo es este color así como rositas Súper guay Que esté también disponible Pero bueno De momento podemos participar de las incursiones Y conseguirlo, ¿no? Como jefe Lugia como jefe Alcanza los 42.753 puntos de poder de combate Es una raid de nivel 5 Y que para derrotarlo Yo creo que más o menos Unas 10 personas mínimo Para derrotarlo Si lo conseguimos derrotar Nos da la posibilidad De poder capturarlo Si ese Pokémon Nos sale con unos puntos de poder de combate De 2056 Será que es un Pokémon 100% El mío es 98% Casi, casi ¿Qué suerte has tenido con ese Lugia? Clau Tiene solo uno Tiene Clau Solo ha conseguido atrapar uno Y es 98% Yo tengo dos, creo No sé si dos o tres ahora mismo Y son todos más o menos tirando mal ¿Sabéis lo que os digo? Mejor uno bueno que tres malos Evidentemente de toda la vida Prefiero tener uno bueno A tener 10 medianos Son más o menos buenos ¿No? Bueno, vamos a ver con quién enfrentaros A Lugia ¿No? Es durísimo de derrotar este Pokémon Así que la mejor opción Para llevar Yo, por lo menos La que yo os recomiendo Es Tiranitar Un Tiranitar Que tenga more discos Sobre todo de movimiento principal Y de movimiento cargado Puede tener dos ¿No? Puede servir El que tiene roca afilada Y también El que tiene triturar Van a ir muy bien Tiranitar Es la mejor opción Para enfrentaros a Lugia También va a ir muy bien El golem Que tiene lanzarrocas Y roca afilada Va realmente genial ¿Y quién más? Podéis llevar muchos Pokémon ¿No? Quizás también a Jolteon Este tipo eléctrico Y también le va a causar Mucho daño El problema que tiene Jolteon ¿Cuál es, Clau? Pues que enseguida se lo carga Pobre tío Evidentemente Es muy débil ¿No? Es muy débil Lo mismo Ahora que estoy hablando de débiles También pasaría lo mismo Con Gengar ¿No? Gengar sería una opción Muy interesante Que le causaría quizás Más daño Incluso que el que le causa Jolteon Porque tiene unas estadísticas De ataques brutales El que tiene Bolas sombras Sobre todo Pero también tiene el mismo problema Que tiene Jolteon ¿No? Que son demasiado débiles Sí Y enseguida se los carga Pero bueno Saber que le van a causar Muchísimo daño Esas cuatro recomendaciones Las podéis tener en cuenta Y podéis probarlas ¿No? Pero esto varía un poco En función de cuánta gente Sea en la incursión ¿No? Si sois 10 Quizás vais a tener que escoger Muy bien vuestros Pokémon Si son 20 Pues quizás Más o menos Con lo que vayáis Podéis ir un poco Más relajados ¿No? Vale pues Dicho esto Nos vamos rapidísimo A Jovo Ha llegado tu hora Vamos a empezar Con este Pokémon Que es de tipo fuego Y tipo volador ¿Cuántos puntos De poder de combate Creéis que alcanza Jovo? No lo digas todavía Que tengo que decir La curiosidad de Jovo Hostia Casi se me olvida Venga va Dinos la curiosidad de Jovo Hay dos curiosidades de Jovo La primera Es que suele vivir A los pies del arco iris O eso es lo que dicen Que vive a los pies del arco iris Y la segunda Es que si tienes Una pluma de él contigo Pues que te da felicidad Interesante ¿No? Podemos ir a por una pluma de Jovo ¿Dónde podremos conseguirla? No sé A lo mejor en el juego Imagínate que das vuelta Una Poké parada Y te dan una pluma de Jovo Y están todos tus Pokémon Curados O algo así No sé Mejor que que te den una pluma Que te lo den al Pokémon Entero ¿No? ¿Para qué queremos una pluma Si podemos tenerlo entero? Bueno Otra curiosidad Que os voy a contar yo Que quizás mucha gente Ya sabe Es que Jovo Está muy relacionado Con los Pokémon Con los perros legendarios ¿No? Con Suicune Con Entail Y con Raikou Ya que se dice Que Jovo Los ha resucitado ¿No? Estos Pokémon Han muerto En el incendio De la Torre Latón Si no me estoy equivocando Ahora mismo Creo que se llamaba Torre Latón Sí Murieron tres Pokémon Y Jovo Los resucitó Y son estos Perros legendarios Ahora mismo Bueno Ahora sí que sí Ya no hay más curiosidades Que decir Nos vamos A los puntos de poder De combate Máximos Que va a alcanzar Jovo Que va a subir Y va a subir Muchísimo ¿No? Muchísimo Más que Lugia De hecho cuando salga Va a ser el Pokémon Más fuerte Que va a haber en el juego Porque va a llegar A los 4.650 puntos De poder de combate Máximos Máximos Guau Un Pokémon Que suba de 4.000 Todavía no hay ninguno En el juego Que alcance los 4.000 Realmente va a ser Una pasada No solo va a alcanzar Los 4.000 Lo va a superar 4.650 Imaginaros Si sois nivel 30 Ya podréis seguramente Llegar a los 4.000 puntos De poder de combate Va a ser una auténtica pasada Pues sí Vamos a ver Sus estadísticas Así sabemos Cuál es su mejor atributo Vamos a ver Tiene 263 puntos De ataque 301 puntos De defensa Y 212 puntos De vida El mejor atributo Es La defensa También Al igual que Lugia Es la que más puntos Alcanza Aunque el ataque También está muy bien La verdad es que Este Pokémon Va a ser Una auténtica pasada ¿No? ¿Qué movimientos Va a aprender? Aquí me he desolucionado Un poco Yo la verdad Es que esperaba más De los movimientos Que va a aprender A los juegos Tú querías que aprendiera Sofoco ¿Verdad? Por ejemplo Pero no solo Sofoco También me gustaría Que hubiera aprendido Giro fuego Por ejemplo De movimientos rápidos Pero bueno ¿Cuál aprende? Bueno pues Como movimientos rápidos Aprende dos Que son Ala de acero O paranormal Y como movimiento cargado Puede aprender tres Que son Llamarada Rayo solar O pájaro Osado ¿Cuál es la mejor combinación? Buah Aquí me lo pones Dificilísimo Ala de acero Y paranormal Ala de acero Causa más daño Paranormal Carga la barrita De energía Más rápido ¿No? En este caso Paranormal No sumaría Stab Ya que Ho no es de tipo Psíquico Así que nos quedaríamos Con ala de acero Nos quedaríamos Con ala de acero De movimiento rápido Y de movimiento cargado Pues aquí No lo tengo Muy claro ¿No? Esto es dependiendo El tiempo Que vais a tardar Combatiendo Porque siempre Para decir Que movimiento Causa más daño Que otros Se hacen simulaciones De batallas Y dependiendo Del tiempo En el que simuléis Esa batalla Sale que uno Es mejor Que otro ¿No? Básicamente Pájaro osado Y llamarada Están muy Muy igualados Quizás me quedaría Con llamarada Porque me gustan Más los movimientos De tipo fuego Que los de tipo Volador ¿No? Y luego Rayo solar Tiene un problema ¿No? El problema Rayo solar Es que tarda Mucho En ejecutarse ¿No? Pero en cuanto A daño Es el que más Daño causa Rayo solar Causaría Muchísimo daño Sobre todo Cuando lo lancéis ¿No? Pero claro También dependiendo El tiempo Que va a durar La batalla Porque representa El tipo de Pokémon Así que sería La opción Que escogería yo ¿No? Pero el que tiene Rayo solar Cuidado que puede ser Un problema Esto del rayo solar Cuando nos vayamos A enfrentar a él Ya que todos los Pokémon Que llevaremos Para causarle Mucho daño Nos machaca Con rayo solar Tiraría un rayo solar Y toda la arena Muerta a la vez ¿Sabéis lo que os digo? Da igual el Pokémon Que haya ahí Cuando esté como jefe Si no lo esquiváis Menos el Blizzy Yo creo Y Blizzy Estaría ahí nomás No, bueno Blizzy Lo resistiría claramente Pues nada Estos son los movimientos En mis recomendaciones El de llamarada Va a ir muy bien Sería el que yo me guardaría Aunque bueno Es muy difícil escoger ¿No? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Con cuál os quedaríais? Pájaro osado También puede ser Va muy rápido Y es bastante cómodo De utilizar ¿No? Pero bueno Vamos Vamos Sigo yo ¿No? Vamos a ver Contra qué movimientos Es débil Es sobre todo Sobre todo Muy débil Contra movimientos De tipo roca Prácticamente el doble Un 196% de daño Le causaría Y también es débil Contra movimientos De tipo eléctrico Y agua Que le causarían Un 140% de daño Que a diferencia de Lugia Este sí que tiene Una debilidad Por dos ¿Verdad? Bueno Y es resistente Contra movimientos De tipo fuego Lucha Acero Tierra Y hada Que le causarían Un 71% de daño Y tampoco sería bueno Atacarlos con movimientos De tipo planta Y bicho Porque le causarían Un 51% De daño Dicho esto ¿Cómo podemos conseguir A Ho ¿No? ¿Cómo podemos conseguir A este pedazo de Pokémon? Lamentablemente Todavía no podemos Conseguirlo en el juego Pero pronto Va a estar disponible Seguramente va a dejar De salir Lugia Y va a empezar a salir Ho Como jefe De incursión ¿No? Mucha gente decía Que iba a empezar a salir En el evento De Japón Pero Estoy sospechando Desde que no ¿No? Ayer Ayer ha tenido lugar Una actualización Del Game Master El Game Master Es un archivo de configuración Que se descarga Del juego Para que no tenga que ir El juego constantemente A internet A preguntar cosas Y volver Es un archivito Que se descarga En Android y en iOS Y está ahí mucha Información del juego ¿No? En ese Game Master Han quitado La probabilidad De captura De Ho ¿No? Que luego vamos a decir Cuando estemos analizando Cual era la de antes Pues ahora Ya no hay mención A la probabilidad De captura De Ho ¿No? Esto hace sospechar Que todavía vamos a tener Que esperar Un poquito más Para poder ver A Ho Pero bueno Por lo menos Ya tenemos toda la información De los puntos de poder de combate Que va a alcanzar Así que nos podemos ir preparando ¿No? Vamos a ver ¿Qué puntos de poder de combate Va a tener como jefe? Como jefe Pues una brutalidad 55.251 puntos ¡Wow! Yo creo que el jefe Con más puntos ¿No? Solo lo va a superar Un Pokémon De hecho en todo juego Solo un Pokémon También va a ser más fuerte Que Ho De los que hay ahora Por lo menos Y ese Pokémon es ¿Cuál? Mewtwo Anda Va a ser el único Pokémon Más fuerte que Ho En el juego Por lo menos en cuanto A puntos de poder de combate Hablando ¿No? Luego No sé si es mejor o no Eso ya lo analizaremos En otro capítulo Y si lo capturamos ¿Cuánto será? ¿Cuánto tiene que ser Para que sea 100%? Pues para que sea Un Pokémon 100% Tiene que tener 2.657 puntos De poder de combate Vamos Si lo conseguís Es la bomba ¿Os imagináis un juego 100%? Seguramente habrá mucha gente Que tiene esa suerte De conseguirlo Mucha suerte A todos Y con quien enfrentaros A Ho ¿No? Ho Al ser de tipo Fuego y Volador Es igual a otro Pokémon Legendario Que también era del mismo tipo ¿Quién? Moltres Si Moltres Es del mismo tipo Así que los Pokémon Que van a causar Daño a Ho Son los mismos Que causan daño A Moltres Así que podéis ir practicando Ahora mismo Que está Moltres Por ahí Pero Ho Va a costar Pero es que Moltres No cuesta nada Venterlo ¿Y este? Ho Va a costar Va a costar Porque tiene una defensa Altísima Va a costar ¿Entre cuántas personas Lo vamos a derrotar? Pues yo creo que también Como Lugia No, un mínimo De 10 personas Vamos a ver Los mejores Pokémon Para enfrentaros A Ho Sin duda Golem Con Lanzarrocas Y Roca Afilada Va a ir muy bien También va a ir muy bien Tiranitar Si tiene Mordisco Y Roca Afilada Aquí tengo que deciros Algo Un Pokémon Que os recomiendo El problema Que tienen estos Dos primeros Pokémon Que os he dicho Es que si Que si Ho Tiene Rayo Solar Wow Nos va a causar Mucho daño Nos va a causar Mucho daño Sin embargo ¿A quién llevaría yo Para enfrentarme a Ho? Quizás una buena opción Es llevaros A Zapdos Si A Zapdos Supongo que cuando salga Ho Zapdos Ya estará disponible En el juego Así que podéis Llevarlo Y va a causar Muchísimo daño Sobre todo El que tenga Trueno Si tiene Trueno Bueno Cualquier movimiento De tipo Eléctrico Que tenga Zapdos Va a ir genial Yo aquí os muestro El que tiene El mejor set de movimientos Que tiene Así que va a ir genial También van a ir muy bien Los Pokémon de tipo Agua Aunque van a tener El mismo problema Que tienen los de tipo Roca Que es el rayo solar ¿No? ¿Quién más? Pues esos son los mejores Yo de tipo Agua Siempre os recomiendo A Vaporion Y a Gyarados Son los dos que más me gustan Y los que considero Que son las mejores opciones De tipo Eléctrico También podría ser Jolteon ¿No? Al igual que Zapdos Podría ser Jolteon Aunque Zapdos Cuando salga Va a ser mucho mejor ¿No? Si tenéis la suerte De conseguir un Zapdos Llevaros a Zapdos ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que decir? Llegó la hora De compararlos ¿No? De compararlos A los dos Antes de compararlos Vamos a decir Las probabilidades De captura Que tienen Estos Pokémon ¿No? Ah vale Fijaros Vamos a verlas Un momentito Vamos a mostrar La versión Shiny De Ho Que no la han visto Que también está muy guay Es verdad A mí la versión De Lugia Me gustaba más La normal Sin embargo En este caso No ¿Las veis? ¿La veis? ¿La estáis viendo ahí? A mí de Lugia Me gustan las dos Y de Ho También me gustan las dos Las veo guays Para mí la de Ho Es mucho mejor La Shiny Es muchísimo mejor Bueno Ahora sí Vamos a pasar a Las probabilidades De capturar A estos Pokémon ¿No? La probabilidad normal Es de un 2% Solo de un 2% Pero eso es Si tiráis la Pokébola Normal Sin efecto Sin darle valla Sin darle ningún tipo de valla Si la tiráis recta Sin efecto Y no le atináis Al circulito Si lo hacéis perfecto Es decir Le dais la mejor valla Que es la dorada Si lo tiráis con efecto Y hacéis un lanzamiento Lanzamiento excelente La probabilidad Incrementa Al 15,73% Es bajito Sigue siendo baja ¿No? La probabilidad de captura Sigue siendo baja Pero bueno A intentarlo A intentarlo Se me hace que este Pokémon Va a costar de capturar Así que vais a tener que utilizar Todos los trucos Que ya sabéis Saltaros Entrar rápido al combate Tirarle valla curva Tirar lanzamientos perfectos Alejaros Utilizar todos los trucos Que conozcáis Porque va a ser Un pedazo de Pokémon Dicho esto Nos vamos A la comparación Antes de empezar La comparación ¿Quién creéis Que es mejor? ¿Quién creéis Que es más bueno? Ojo ¿Quién? De hecho ¿A ti ¿Quién te gusta más, Clau? Ay, no lo sé Me gustan mucho los dos Pues a mí sin duda Me gusta más Lugia No sé por qué Es un gusto personal Yo me quedaría con Lugia Me gusta más En cuanto por lo menos A apariencia ¿No? A diseño O es como ¿Cómo es? Como un pájaro Como un pavo real Eso es Es un pavo real Sin embargo Lugia Es como una especie De dragón Que a mí me gusta Aparte Ojo Es así como Más colorido El otro es más monocromo ¿Sabes? No sé Puede ser Sí, puede ser Bueno, vamos a compararlo ¿No? Vamos a empezar Con los puntos de poder De combate ¿No? Fijaros que aquí Hay un claro ganador ¿Quién es? Ojo Ojo Es clarísimamente ganador Sube muchísimo más Vamos a las estadísticas ¿No? Lugia tiene 193 puntos De ataque Frente a Ojo Que tiene 263 Ojo Ojo Ganador Defensa Lugia 323 puntos Versus Los 301 Ahí gana Lugia Ahí gana Lugia Pero por muy poco Por muy poco Poco pero gana Gana Lugia Pero por muy poquito Y los puntos de salud De estos Pokémon Tienen los mismos Porque tienen la misma vida Es decir Que son exactamente iguales En este atributo Así que En defensa gana Lugia En ataque gana Ojo Sin embargo La diferencia de ataque Es mayor a la de defensa Por lo tanto Otro punto A favor De Ojo ¿No? Juego es un pedazo De Pokémon Luego vamos a analizar El tipo Ambos son de volador ¿Qué es mejor? ¿Un tipo fuego O un tipo psíquico Para utilizar luego? Pues a mi me parece Más interesante Un tipo psíquico En este aspecto ¿No? Por eso es también Un punto a favor De Lugia En este caso Los de tipo fuego Siempre tengo la sensación De que no sé muy bien Contra quién utilizarlos Pero bueno Ahora que están los raid Y esas cosas Quizás Le sacamos más provecho A los Pokémon De tipo fuego De lo que los sacábamos Antes En los gimnasios antiguos ¿No? Así que Ahí queda Luego de movimientos Me gustan más Los que aprende Lugia Creo que los movimientos De juego Dejan un poco Que desear Tendrían que mejorarlos Tendrían que aprender Sofoco Este Pokémon Y sería brutal ¿No? Y luego Por último Vamos a analizar Las debilidades ¿No? ¿A quién es más fácil Derrotar de ambos? Uf Pues No lo sé No sé Ahí estaría también Muy muy igualado ¿No? A favor de A favor de Lugia Que no tiene debilidades Por dos Que Jodos Sí que la tiene ¿No? Al tipo roca Sin embargo Lugia es débil A muchos más tipos De movimientos De lo que lo es Jodos ¿No? Fijaros que es débil A muchísimo Lo habéis visto ya Cuando lo dijo Klau Sin embargo Jodos Creo que solo es a tres A eléctrico A tipo agua Y al fuego Por dos Así que ahí está También están muy igualados Sin embargo yo creo que Que al tener una debilidad Por dos Esto también es un punto A favor de Lugia ¿No? ¿Con cuál me quedaría yo De los dos? Pues en cuanto a gustos Personales Con Lugia En cuanto a gustos Personales con Lugia En cuanto a luego Competitivo Quizás me quedaría Con Jo ¿No? Pero bueno Lugia ya lo tengo Y voy a tener la suerte De también poder capturar a Jo Así que no nos vamos a hacer Problemas por eso ¿El ganador de hoy quién es? No lo sé Pues vamos a repasar A ver En PCs Gana Jo En ataque Gana Jo En defensa Gana Lugia Y en resistencia Empatan Y en debilidades Gana Lugia Así que vamos a decir Que esto es Un empate técnico Un empate técnico Generando polémica Y cuál creéis vosotros Que es el mejor de los dos Podéis dejarlo En los comentarios Tenéis para decirme Cuál creéis Que es mejor O cuál os gusta más ¿No? También También vale También cuenta Porque el Pokémon Si solamente Podríamos atrapar uno ¿Con cuál os quedaríais? Esa es la pregunta ¿Con cuál de los dos? Seguramente Muchos se quedarían Con un juego Porque es más fuerte ¿No? Y muchas veces Predomina esto En Pokémon GO Así que nada más Locuritas Eso ha sido El análisis Del día de hoy De este vídeo Que teníamos pendiente En el canal Aprovecho para deciros Que nos sigáis En las redes sociales Que solimos subir Muchísimo contenido también Y nada más Suscribiros al canal Si aún no estáis suscriptos Apoyar este vídeo Con un like Muy grande Si os ha molado Y nada más por hoy Nos vemos pronto Con más Nuestra aventura Es diferente Nuestro mundo Es algo nuevo Y especial Y si quieres Suscríbete Compartilo Y dale a like ¡Chao!